Lo último en Noticias Caracol. 12 y 59, lo último nos llega del Cauca, donde las autoridades acaban de encontrar sin vida un médico que estaba desaparecido desde el viernes pasado. Freddy Calmache, ¿qué fue lo que pasó? Hola, Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, termina la incertidumbre después de cuatro días para familiares y compañeros de trabajo del médico Sebastián Reina Narváez, quien se había desaparecido desde el pasado viernes. Ese día precisamente departió con sus compañeros de trabajo en la población de Argeria, en el sur del departamento del Cauca. Les dijo que iba hasta su sitio de residencia donde nunca llegó y desde entonces empezó una búsqueda por el río Micay donde fueron encontradas algunas de sus pertenencias, búsqueda que culminó en las últimas horas tras encontrarlo aguas abajo, el cuerpo sin vida. A esta hora las autoridades inician los actos urgentes para tratar de investigar cuáles fueron las causas, por qué cayó el médico al río y esta noticia fue confirmada hace pocos minutos aquí en la ciudad de Popayán por César Sánchez, que es el gerente del AS Sur Occidente, ese a la que estaba afiliado, a la que pertenecía mejor, el médico que se encontraba desaparecido. Es lamentable tener la noticia de que el doctor Sebastián Reina apareció desafortunadamente sin vida en el río en Argelia. Esta situación que nos mantuvo en vilo y muy preocupados con mucha incertidumbre en los últimos cuatro días terminó el día de hoy con el hallazgo del cuerpo sin vida del doctor Reina. El cuerpo del médico Sebastián Reina será trasladado en las próximas horas hasta la sede de medicina legal aquí en Popayán y posteriormente trasladado hasta la ciudad de Cali donde lo esperan familiares y amigos. Es por ahora toda la información desde Popayán con Freddy Campache en Noticias Caracol.